Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Rey Lóbulo, ¡sá! Y hoy estamos en The Flower Collector, el coleccionista de flores, y vamos a continuar donde lo dejamos, aquí. Ahora vamos a buscar sospechoso. Empecemos con buen pie. Lo voy a poner en la abierta, en caso de que alguien venga. Si viene alguien, no me gustaría que lo viese. El nombre es Melinda, por lo tanto. Me llamo Melinda, por si acaso. ¿Por fin? Sí, me dijiste cuando visité a Ana, ¿recuerdas? Vamos a estar en la casa de Ana, ¿te acuerdas? Esperamos hasta que se ponga el sol. Aldo mejor tener alguna buena información. Esta es la puesta de sol. Bueno, ¿y qué hacías en la policía, quiero decir? Bueno, ¿y qué hacías en la policía? Quiero decir. Pues trabajaba como investigador, digamos. ¿Es eso donde aprendiste a dibujar? ¿Por eso tienes manos dibujando? Sí. Sí. ¿Has pensado en el mundo del arte y eso? ¿Alguna vez has pensado probar la pintura? O sea, como la arte y cosas. Hacer tus pinitos en el mundo del arte y eso. No, no he... Pues no he... Seguro que te irá bien. Me cae bien esta niña. Deberías ir a ver a Aldo, se está haciendo tarde. Sí, claro, ya debe estar en la iglesia. A ver, tengo la cámara todavía. Vamos a ver si Lola se está bañando. No, mentira. A ver. Aquí no puedo hacer nada. Abrir. No me jodas. Por fin, se han llevado el cuerpo. Por fin, se han llevado el cuerpo. Marietta. Pues, doña Ana. Carmen. El blanco no está ahí. No está blanco. Es raro. Es raro, quién sabe. Y Carmen debe estar cantando. Aldo no está allá. Ese es el padre. Y ahí está, Aldo. Ahí está. Está esperando en el jardín de la iglesia. Como prometido. Bien. Estoy en mi camino. Voy a dejar la vista amplia. Por si acaso. ¿Qué está haciendo el padre? ¿Qué está haciendo el padre? ¿Viste lo que ha sucedido? ¿Ha visto eso? El momento en que empezamos a hablar, Eusebio nos notó y nos hizo su camino. Cuando hemos empezado a hablar, ha venido... Padre. Corriendo. Ha interrumpido a Aldo y prácticamente lo tiró. Nos ha cortado y se ha llevado a Aldo casi a rastro. ¿Aldo obtuvo la oportunidad de decir algo en todo? ¿Ha podido averiguar algo? Estaba diciendo que vio a un tipo alto y bien vestido cerca del carajo. Entonces Eusebio ha interrumpido. Pero entonces se ha parado el padre. ¿Nada más? No realmente. Pues no. Dice que oyó el disparo cuando pasaba por el arco. Él salió por el momento en que vio el cuerpo. Quizás haya otra forma de sacar esa información por Aldo. Quizás Aldo le cuente algo a... A Eusebio Mor. ¿Ajedrez? ¿Por qué no te acercas? A ver si puedes escucharles hablando. ¿Abajas de las colinas? Sí, no te verán. Si se va a Gatas, por aquí abajo no lo ven. Rara no me dejan tomando una foto. Mientras ella te escucha ahí voy a ver si veo algo por aquí. Están hablando de política. El futuro del país. Están hablando de política. El futuro del país. Ni una palabra del tiroteo. Vamos a tener que buscar otras claves por ahora. Tenemos que seguir buscando pistas de momento. Observa la plaza. Rápido, 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 rápido. Se acaba de meter Mariette. A esa moto le faltan las ruedas, el asiento y el volante. A ver. A ver que me distraigo. Me imagino que para desbloquear ciertos finales tendrás que encontrar cosas en ese tiempo. Una buena pista es que no está... Ah, sí está. Ah, sí está. Solo está dentro. Ah, ya. Pues no veo especial cosa. Veo ahí otra pieza de la moto. ¿Es una imprenta de dinero? Creo que esas mecánicas se apuntan a algo. Esa mecánica trae algo entre manos. ¿Eso es dinero? No, no, no. Son folletos. Esto se pone cada vez más raro. Estoy preocupada sobre llegar en problemas, sobre la gente noticándolos. ¿Les preocupa meterse en algún lío y llamar la atención? ¿Están a algo? ¿Eso es que traen algo entre manos? No, porque le dicen pregunta. ¿No han parecido delincuentes? Más como si tratasen de ocultar algo. Tanto ella como el resto de los vecinos. Han dicho que el polio cero estuvo allí anoche. Yo lo sabía. Son testigos y te han mentido. Creo que así. ¿Por qué leían mentir? Supongo, pero por qué. ¿Están imprimiendo dinero? Esto no me está llegando a ningún lado. No estamos llegando a ningún lado. La gente tiene demasiados problemas. Voy a ver si puedo encontrar algo. Estaré al oro por si veo algo. Estaré al oro, no traes atención. Intenta ser discreto y no llames la atención. Sí, sí. Lo que sea. Ya, ya, lo que tú digas. A ver, veamos. Espera, espera, espera. Ahí está ella. Esa auto rojo no estaba ahí, creo, no sé. Hay una puerta ahí. Ok, estoy intentando ver que puedo tomarle foto, pero no encuentro nada. No encuentro nada. Aquí tampoco. Yo creo que lo traigo por poco, poco. Ya no, ¿dónde están las cosas? No, no veo más nada. Veo la imprenta de dinero ahí, pero... Uy, un gallito. No, 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 no. Puedo darlele un call. Doña Ana, ¿estás ahí? Jorge, esperaba que te llamara. Jorge, esperaba tu llamar, porque le puse acento ruso. ¿Habéis encontrado ya al asesino? ¿Tenemos una pista? Le voy a decir que aún no. Pero estamos en ello. Lo veo. ¿Quién te habló con tu amiga? Ella no es mi amiga. Es mi amiga. Solo estoy ayudando a investigar una historia. Suena amable. Eso lo quería un amigo. Hemos hablado con las mecánicas. Hemos hablado con Lola. Hemos hablado... Ya hablaremos en algún momento. Voy a hablar... Voy a... ¿Con quién? ¿Con quién podría ser más...? Es que las... Yo creo que las mecánicas no han tenido conversación. Voy a hablar... Voy a hablar de la golfa. De la golfa. Melinda fue y habló con Lola. Ella es una... Cangera en el gabarit. Sí, lo sé. Una hermosa. Impopular. ¿Es así? Hasta el camarero del café intenta conquistarla. Verlos me lleva a mis años joven. Cuando los veo, me vienen recuerdos de mi época. En mis tiempos, había un marco enorme que se llamaba Titanic. Vale. Ajá. Ah, ¿puedo hablar con varios? Ah, ok. Hemos hablado con... Hemos hablado con las mecánicas. A ver qué me dice. Hemos hablado con las mecánicas. Hemos hablado con las mecánicas. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Parece que estaban durmiendo. Creo que vi las luces en ahí. Pero el angle de mi apartamento hace difícil de salir. Creo que vi la luz encendida, pero es difícil de saberlo por la orientación de la casa. Interesante. Eso ya lo sabíamos. Hemos hablado con... Eusebio dijo que no lo veía. El padre. El padre afirma no lo hizo nada. Pero cuando Melinda estaba interrogando a Aldo, se ha metido enseguida. El padre solo trata de ser un buen pastor. Proteger a su rebaño. ¿Y de qué Aldo necesita protección? ¿Por qué Aldo necesita protección? ¿Quién sabe? Pero están cerca. ¿Quién sabe? Estoy segura que el padre tiene sus motivos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tiene una relación cercana. Seguro que el padre tiene sus motivos. ¿Ok? Muchas gracias por su ayuda. Hablaremos más de algún otro momento. Déjame saber cuándo puedo venir con alguna fideua de casa. No sé qué es eso. Con gambas frescas de la lonja. Con gambas frescas de la lonja. ¡Oh! Hace mucho que no nos hemos sentado a charlar. Sí, gracias. Sí, gracias. Estaré en contacto. Ya le aviso. ¡Hey! Esto podría ser un buen momento de buscar algunas partes de scooter. ¡Uh! Ya vi varias. ¡Ugh! ¿Esto de nuevo? Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Esto no va a ir a nadie. Nunca sabes dónde va a ir. Nunca se sabe cuándo podamos dar otra pista. Vamos a mirar por unos minutos. Vamos a echarle un vistazo. Aunque sea unos minutos. Bien. Está bien. Ok. Cinco minutos para encontrarla. Y ya he visto varias. Ahí hay una. Creo que hay una parte de scooter justo por el árbol. Fuera del restaurante. Bien. Ahí está otra. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Quién se le ocurre? ¿Ahí hay otra? Archway. Scooter frame. ¿Cómo lo hicieron? No desestimar a los niños, supongo. Y aquí creo que hay... Ah, aquí está. No, lo sabía. Una rueda. Esta cosa es pesada. Hay algo adentro al botón de teléfono. Ok. Vale. A ver. Ay, perdón. Creo que son todos. Ya no hay más nada. Sí, creo que son solo esos tres. Perfecto. Más que perfecto. A ver. Parece que son todos. Me acaban de dar un logro. A todo gas se llama el logro. Pregunta por ahí si no hay un cómic que diga... Las aventuras de Lobez, ¿no? Pregunta por ahí si no hay un cómic que diga... Pregunta por ahí si no hay un cómic que diga... Las aventuras de Lobez, ¿no? Por fin llevaré toda esta chatarra a las mecánicas. Avísame cuando nadie salga del taller. Ahorita está Margaret. Perdón. Marieta. Ay, me dio cómicito. Vea si puedes encontrar una mirada dentro mientras estás ahí. No necesitas decirme. Gracias, Capitán. Obvio. Ay, estos jóvenes no respetan. No respetan a la... A los mayasos mayores. Estos jóvenes. Pues esta vieja no duerme, ¿o qué? Quiero ver cómo se para. ¿Va a ser...? Por favor dime que... ¡Ah! Pensé que iba a hacer un movimiento raro. Estoy mejor de lo que esperaba. Sin. Ella parecía feliz. ¡Es bueno! La he visto contenta y cautelosa. No he notado nada fuera de lo común. Deberíamos estar en el miramiento por otras formas de investigarlas. De acuerdo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ahora, ¿estás ahí? ¡Ven! Yo he estado aquí toda esta vez. ¿Y, me llamaste? Un extranjero que usó la descripción que Aldo nos dio, recién llegamos al cabaret. ¿Qué? ¿En serio? ¿Podría ser realmente el mismo hombre? Espérate. Voy a llamar en un momento. ¡Vale! Tome la foto. Va a la azotea. Ya estoy oculto. ¿Qué ocurre en la azotea del cabaret? Ok. En la pared. Llega, hablando con Carmen. Creo que es nuestro hombre. ¿Qué está haciendo? Hasta ahora solo hablando. Pero no en un modo casual. Tengo que subir. Es peligroso, pero... bien. Voy a ver si la puerta está clara. Veré si tienes vía libre. Ahí está el blanco. Acaban de apagar las luces ahí adentro. Sería interesante agarrar, no sé, que agarres como una piedra, un pedacito de algo, lanzarlo para que se distraiga. No sé, tengo que esperar a que el blanco haga algo. No sé, tengo que esperar a que el blanco haga algo. No sé, tengo que esperar a que el blanco haga algo. El bouncer está guardado abajo. El portero está guardado abajo. Tal vez puedas entrar cuando no está mirando. Quédate cerca de la entrada. ¿Dónde exactamente? Por la vana. A la derecha de la entrada. Ese es el... What? Estaba aquí... ¿Coco? Que ese debe estar corto. Mierda. Puto zorro. Que no te la vas a coger. Que no te vas a coger a Lola. Me movió ya al blanco. Joder. Vale, el blanco, muévete. Me cago en la... No sé si... Espera por mi señal. No está mirando. No está mirando. ¡Vá! Una... Una. 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 Me cago en el apartamento de Lola. Me cago en el... Me cago en el... ¡Ah! Me cago en la casa de Lola. Me cago en la casa de Lola. Me cago en la casa de Lola. ¿Estás fuera de tu mente? Se te dio la perola? Está abajo actuando. ¿Cómo entró? Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es hora o nunca. Estás gastando tiempo. ¿Qué es el asoteo? ¿Qué es el asoteo? Solo... 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 Trabaja aquí. Seguro que tiene algo que ver. Seguro que tiene algo que ver. ¿Dónde guarda sus cosas? ¿Dónde guarda sus cosas? ¿Qué escondes Lola? Hay unos papeles en la mesa por la pared. Buena cosa que todavía tengo mi cámara de bolsillo. Por suerte llevo encima mi cámara de bolsillo. ¡Oh, mierda! Con un mensaje de mano. ¿Qué dice? Un momento, tiempo y lugar. Parece un encuentro. Pone la hora y el lugar. Alguien ha estado contactándola a través de viejos periódicos. ¿Lo sabía? Jorge. Yo escucho pasos fuera. Hay un adrecer en la pared de atrás. rápido. El mejor lugar para esconderse. ¡Pfff! Voy a bajar el volumen un poco. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! Están hablando de fugarse juntos. Están hablando de fugarse juntos. Él quiere ir. Lola no. Dice que ya ha huido demasiadas veces en la vida. Se ha ido. Todo despejado. Parece claro. Aquí. Puedes entrar en la pared ahora. Cuidado por el blanco en el camino. Lo tengo controlado.